Señor Ayuso, es usted presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿sabe usted cuántas personas hay en lista de espera de la sanidad madrileña en este momento? No lo sabe, no lo sabe. 539.000, no lo sabe. Es que yo le puedo hacer 200 preguntas de la Comunidad de Madrid y usted no sabe. Bueno, pero usted es presidenta de la Comunidad de Madrid y no lo sabe, se lo digo yo. 539.000, ¿qué va a hacer usted para evitar las listas de espera? Esto sí me lo podrá responder, ¿no? ¿Cuántos hospitales hay en la Comunidad de Madrid? Le he hecho una pregunta. Si no tiene ni idea, si viene aquí temporalmente a tomarnos el pelo para intentar salvar un proyecto, que si no es porque se presenta usted con todo el poder de la mora... En la Comunidad de Madrid hay 84 hospitales, 48 son de propiedad privada y 36 de propiedad pública. Señor Ayuso, usted me ha hecho una pregunta. ¿Cuántos funcionarios hay en la Comunidad de Madrid? Usted me ha preguntado cuántos hospitales hay y yo le he respondido. Usted me ha preguntado a mí cuántas personas hay en lista de espera y usted no ha respondido. Pero la cita, el dato se lo doy yo y le pregunto qué va a hacer para evitar las listas de espera. Pues mire, lo que voy a hacer es un plan de listas de espera teniendo en cuenta que las listas de espera dentro de la mejor sanidad pública que hay en España, que es la que nos hemos dado los madrileños y hay que confiar en ello, es la más baja. Y de hecho es donde los pacientes tardan menos en operarse, por mucho que a usted le duela. Tenemos la mejor sanidad y estamos destinando 8.900 millones de euros todos los años. Cada vez que usted, contribuyente, paga con sus impuestos, casi uno de dos se va a nuestra sanidad pública. Aquí antes de la pandemia, y ahora por supuesto también, estaba con células, por ejemplo, madre, y estábamos con terapias avanzadas curando, entre otras cosas, por ejemplo, leucemias en muy poco tiempo. Han muerto personas mayores en todas las residencias de todo el país. Hemos pasado la peor pandemia. Claro que las cosas están peor, pero cuando ustedes van a vacunarse, o ustedes están yendo a sus hospitales o a sus centros de salud, están viendo buena atención, calidad sanitaria y unos grandes profesionales. Siempre hacen lo mismo con la sanidad pública. No compren mercancía averiada, no lo compren. Siempre pasa en campaña. Pablo Iglesias, termina 25 segundos. Le haría otra pregunta, porque es usted presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Sabe cuál es el porcentaje de fallecidos en las residencias que tenían que haber sido trasladados y no lo fueron? Han fallecido 30 en las residencias, 70 en los hospitales. 76,9. ¿Qué es su responsabilidad? ¿A cuántas residencias fue usted siendo el responsable del mando único? El mando único lo asumió usted en una rueda de prensa en la Moncloa. ¿Cuántas veces vino a ayudar? Solo la UME nos ayudó por parte del Gobierno de España. La UME fue la única que vino aquí a la Comunidad de Madrid. ¿Sabe quién daba las indicaciones? ¿Los demás? Muchas ideas, pero bien que se han guardado. Si me hace usted la pregunta, se la respondo. ¿Sabe quién daba las indicaciones a la unidad militar de emergencia desde donde había que desinfectar las residencias? La única ministra que se ha puesto aquí que ha sido Robles. Usted al chalecazo, sin ayudar nunca. Sin insultar y sin hacer referencias personales. Yo mi casa me la pago yo, no me pone un piso de lujo. Sarasola, ¿cómo hacen con ustedes? La vicepresidencia segunda de Derechos Sociales. Daba las indicaciones de cuáles eran las residencias que había que desinfectar. Y nosotros no somos de hacernos fotos, nosotros somos de gestionar. Gracias. Gracias.